Contamos a ese desconocido que es lo que quiere, que desea. Te hago una pregunta, perdón. Levinas, según estoy interpretando a través de lo que vos estás manifestando ahora, está tratando siempre desde el lado del tipo que es interpelado por el golpe de puerta de esa persona que viene, del otro. Siempre, siempre. Y entonces, ¿cuándo vamos a...? Digo, ¿hay algún momento donde tratemos de entender al otro? Bueno, en eso vamos, en eso vamos. Bien, pero está bien, no estás ansioso, no estás ansioso. A ver, seguimos. El otro empieza a explicarme y empieza a hablar de por qué llamó a la puerta. Entonces, lo que dice Levinas, bueno, mediante el habla, ¿no? Se muestra de manera inmediata el otro, ¿no? No hay ningún intermediario. Entonces, con el rostro, lo que sucede, dice Levinas, es que acá está lo que vos decías recién. Automáticamente, cuando yo veo el rostro de vulnerabilidad del otro, me exige que yo me encargue de él. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo escucho, ¿no? En este caso, golpea la puerta a un refugiado, reconozco el sufrimiento de su cara, de sus gestos, ¿no? Uno ve. Y automáticamente, dice Levinas, esa vulnerabilidad de su cara me toma de rehén. Entonces, la idea del rostro, de alguna manera, lo que consiste es asumir en nosotros mismos el destino del otro, dice Levinas. Entonces, mediante ese encuentro, yo salgo de esa interioridad, de ese ego. Entonces, automáticamente cambia mi identidad. Yo salí de mi confort, que es una palabra de moda, salí de mi situación de confort, y ya automáticamente mi identidad ya no es para mí mismo, para mi intimidad, para mis hijos, para los que estén ahí dentro, sino que es para el otro. Yo tengo que, estoy obligado a escucharlo, a tratar de entender lo que es lo que está necesitando. Esta existencia del otro, ya automáticamente te pone a vos en jaque y en el reconocimiento de eso como una persona, como lo mismo que sos vos. Totalmente. Ahora vos fijate lo interesante de Levinas y cómo él pone, ya lo había hecho Sartre en algún momento, pero la idea de la responsabilidad, desde el momento que a vos te están golpeando la puerta, y el extraño está pidiendo ayuda, hay una responsabilidad. Una responsabilidad con el otro. Bueno, tenemos el refugiado, el indigente, el golpeado, el niño, el anciano, el explotado, o explotada, sometido, el indígena, el desocupado, el deprimido, el violado, el extranjero, todos ellos nos están, de alguna manera, solicitando... Nos están golpeando la puerta. Nos están golpeando. Bueno, ahí hay una responsabilidad, dice Levinas, ante el sufrimiento de aquel que nos golpea la puerta. Es una obligación, que no hace falta ni siquiera reflexionarla. Yo no puedo reflexionar y medir a ver cuáles son las consecuencias, dice Levinas, si ayudo o no ayudo a aquella persona desconocida. Tengo que ayudar, más allá de los deseos personales. Y ahí se presenta esta cuestión de ética y de moral que vos planteabas desde un principio, que es lo que te hace pensar en este encuentro, ¿o no? Absolutamente. Ahora, también hay que ser consciente de que tiene sus lados puros, porque uno piensa automáticamente qué sucedería si uno está con su familia, ¿no? Porque hacer ética también es hablar de nosotros mismos. ¿Qué sucedería si nos golpea la puerta de un desconocido? Si actuaríamos verdaderamente como Levinas lo sostiene. Pero para Levinas no hay ningún tipo de reflexión sobre el asunto. ¿Por qué? Porque ese encuentro con el otro es el encuentro donde yo mismo sustento mi identidad. ¿Por qué? Porque el otro me hace trascender. Yo trasciendo de mi individualidad, trasciendo de mi comodidad. Y estoy poniendo en ese trascender en juego lo más preciado que tengo, que es mi privacidad. Y cuando salgo al otro, estoy saliendo como una especie de viaje al infinito. ¿Por qué estoy saliendo a alguien que es desconocido? Yo no sé lo que me va a preguntar el otro y lo que va a necesitar. Es una lógica impredecible. Entonces, en este caso, la cara, el rostro que me grafica de alguna manera el sufrimiento, provoca esa salida, ¿no? Y hace que yo automáticamente sea responsable de la tragedia del otro, ¿no? Porque yo puedo ver el malestar que está en el otro. Entonces, no hay escapatoria ante esa responsabilidad de Raul. Y dice Levinas, no hay ninguna escapatoria. Yo me tengo que hacer cargo. Yo no puedo hacerme el sonso con lo que pasa... Cerrar la puerta. Cerrar la puerta. Y si la persona nos dice que es un refugiado, yo no puedo hacerme el sonso y decir, no, bueno, eso es una cuestión política. A mí nada me incumbe. Y quiero cerrar con esto una frase de Dottoyesgui, que me parece muy interesante, un ruso, un poeta ruso, que dice, todos nosotros somos culpables de todo, y de todos ante todos, y yo más que los otros. Bien. Hasta acá, ¿no? Ha pasado la columna de... Pero, no, no, no la vamos a cortar ahí. ¿Por qué? Porque inmediatamente se me vienen a la cabeza un montón de factores. O sea, esto nació... Este tema del encuentro del otro, el encuentro con el otro de Levinas, nace a partir del contexto de los refugiados. Esta persona que busca refugio y demás, nosotros vivimos cotidianamente esa situación. En algún momento Gastón enumeraba, ¿no? Abusados, desocupados, indigentes. Es ese otro que está presente todo el tiempo y que nos está golpeando una puerta que no existe, ¿no? Que es una figura, es algo retórico también esa puerta. Esa puerta tal vez somos nosotros mismos. Bueno, automáticamente es metafórico, es todo metafórico. Y no hace falta... Y lo interesante de Levinas también es que como la presencia del cara a cara, hoy que vivimos en vínculos cibernéticos, si se quiere, si seguimos la postura de Levinas, uno no podría reconocerse en la personalidad del otro, en la red social, por ejemplo, porque no permite el cara a cara más allá de una foto. Porque el cara a cara, este concepto, es un concepto metafísico que utiliza Levinas, le da la posibilidad, no solamente de la salida de sí mismo, sino que yo con tu cara me doy cuenta, más o menos cómo estás, qué es lo que te pasa. La cara es el reflejo de las emociones, la cara es el reflejo del padecimiento, de la alegría, y uno puede percibir en ese cara a cara cosas que no se perciben en ningún otro... Entonces lo que pone en evidencia acá Levinas, me da la sensación a mí, es que la relación entre las personas es una relación ante todo emocional, y es una relación ante todo de un reconocimiento más allá del habla, sino que el cuerpo también está expresando de alguna manera las emociones. Y en la sensibilidad de poder interpretar a ese otro, que es nuestra propia sensibilidad, seguramente estará la consecuencia de nuestros actos. Absolutamente, muchas veces cerramos la puerta, muchas veces cerramos la puerta, pero como dijiste vos, no hace falta que nos golpee un refugiado. ¿Qué sucede cuando nos golpean la puerta interpelándonos? ¿Qué sucede cuando nos golpean la puerta con posturas diferentes? ¿Qué sucede cuando nos ponen de alguna manera en jaque ciertas creencias y valores que nosotros tenemos en juego? O sea, tiene que ver con algo más profundo, esto es algo metafórico, pero me parece que Levinas indaga en lo que es la condición humana. Bien, entonces ahora sí, ahí ha pasado la columna de Gastón Churrupita, a quien le agradecemos que haya traído a Levinas, y esta cuestión de la otredad, y además en una pequeña columna que se llamaba El Encuentro. Muchísimas gracias Gastón. Un abrazo. Son las 11 y 7 minutos, vamos a compartir un temita musical, y a la vuelta continuamos aquí Radio Sonar con más noticias y rock. Corazón, 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 tus ojos me están llenando solo con velo, no necesito ser.